el super nuevo le manda fuego a los demás exponentes urbanos señores le voy a explicar para que ustedes me entienden ustedes saben que el super nuevo es un artista que se ha mantenido siempre en la palestra desde que salió manteniendo sus altas y bajas que pasa super nuevo pues ha tenido un buen 2020 incluso hay un tema que tiene con la perversa que está muy metido en la calle actualmente entonces el super nuevo como uno de los demboceros más internacionales que tiene la república dominicana porque hay que decirlo uno de los más destacados en europa ha sido el super nuevo entonces él le sigue dando seguimiento a lo que están haciendo pues sus compañeros del género urbano lo dembo ya que hay muchos que dicen que hay muchos exponentes que están utilizando la misma secuencia en los temas que están haciendo lo mismo vemos que el super nuevo hace mucho que dejó de hacer embograjo está haciendo algo con más corte internacional pues vemos que el día de hoy tronó en las redes sociales contra todos los temas que hay en la calle y dice lo siguiente estoy escuchando la misma mierda en todo lo dembo que están tirando y para colmo no están durando un mes pegados dice el super nuevo la realidad es que sobre lo que él dice de que está escuchando la misma mierda en todo lo dembo bueno tiene que escuchar recuerda super tiene que escuchar lo mismo porque al final el dembo se parece en todo lo que cambia son diferentes secuencias y hay mucho artista que mantiene su secuencia ejemplo el alfa mantiene su secuencia en los dembo el roche mantiene su secuencia el mismo chimbala él la adopta diferente tiempo en la misma secuencia o sea los grandes demboceros siempre pues ellos tienen una temática tienen un norte de que cuando vas a un tema de ellos ya la gente sabe de que ok ese fulano porque por la temática de los temas es mi humilde opinión referente a eso y sobre de que no están durando un mes pegados que te digo mi rey es una realidad eso pero sabe cuál es el factor principal de que eso esté pasando así lo que pasa es que hoy en día pues todo el mundo tiene un teléfono las redes sociales pues están más activas entonces al consumidor tener la oportunidad de escuchar los temas cada vez que quiere pues se jaltan antes no antes cuando no había tanta tecnología había que esperar que una emisora pusiera el tema había que jaltarse llamando para que pusiera el tema para tu poder vacilártelo no era todo el mundo que tenía su vida en su casa ante la computadora anyway pero hoy en día no hoy en día cualquier joven con un teléfono tiene acceso a cualquier música entonces a la gente dale tan duro un tema y los artistas están tirando tanto contenido entonces ellos cuando tira este entonces jala este y eso es lo que pasa por eso es que muchos del bono duran un mes pegado y en eso te la doy tienes razón pero nada yo quiero que tú que está viendo este vídeo se hace el jurado y me diga que en la caja de los comentarios lo siguiente qué tú opinas sobre este rafagazo que acaba de mandar el súper nuevo tiene o no tiene razón déjame tu opinión aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones sígueme en instagram siempre te lo recuerdo mira y en la caja de los comentarios el primer mensaje que está fijo nada más darle clic ese link que te envía directamente para mi instagram sobre también si real es fácil seguirme y totalmente gratis te recuerdo que mi instagram oficial sobre también si la dios me lo hackearon con casi 300 mil seguidores pero yo soy un guerrero y sigo trabajando primero de la mano de dios y segundo con el cariño respaldo el apoyo y el amor de todos ustedes así que dale para allá sígueme que yo te lo compensaré en grande y voy brevemente con los saluditos de la gente mía bella y hermosa que no se me pueden quedar saluditos para leyvi muñoz j produciendo hd que está activo desde españa ega el pablo reinoso fos leno rd will be pedro castillo mechael bautista rafael mañón javier mercedes guzmán davy valerio el papo rd joan manuel martínez santiago jen y ti ribera carlos gómez melkis cueva víctor fajador te big 0 6 brian bronz víctor manuel mota frac play dominic tv melvin pérez la brisa firmamento víctor fajardo josé manuel martínez y por último saluditos para ambiori pérez emiliano meléndez ramón ulises john fridela cruz názaro delgado álex bulgo kickman rd jm tapicería también manuel peguero leche lechosa josé miguel basilio mercado pedro pérez y también josé alcántara rodríguez ariel ortiz o dalis rodríguez brian básquet si tú quieres que te saludemos mi próximo vídeo déjamelo saber aquí en la caja los comentarios y dime sos obrita estoy activo que con gusto y cariño te estaré saludando en el próximo vídeo también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este vídeo pues vayas al canal de youtube de mi hermanito yan yan y disfrute de este éxito la chica el can un artista de nueva york que la está poniendo fea miren señores que hasta chimbala lo está apoyando en el vídeo en su canal de youtube se escribe yo soy yan yan así que ve apoya lo nuevo apoya yan yan y su nuevo tema vamos ya